Y tenemos información de última hora a nivel internacional, todo va pues encaminado al tema de la condena del Chapo Guzmán. Nosotros tenemos más información al respecto que nos está llegando en estos momentos, ya que resulta que el Chapo Guzmán está inconforme con el tema de la condena que le impusieron recientemente. Pero en lo que tenemos en estos momentos ya de información a nivel internacional desde Nueva York, es que los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán dijeron el lunes que la condena que se impuso al narcotraficante mexicano en 2019 debería ser anulada, porque miembros del jurado leyeron artículos de prensa que les provocaron prejuicio hacia Guzmán. El abogado Mark Fernich dijo ante una junta de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que debería investigarse la supuesta conducta inapropiada por parte de los miembros del jurado. Un miembro del jurado le dijo a un periodista de forma anónima en febrero de 2019 que los miembros del jurado leyeron reportes en los medios de comunicación sobre el caso mientras el juicio ocurría. El juez les había pedido que no hicieran eso, así que Fernich dijo que los miembros del jurado infligieron las órdenes del juez. Es así como entonces también los abogados, y en este caso Fernich, también dijo que el juicio a Guzmán no fue justo porque el confinamiento al que estaba sometido el Chapo Guzmán le impidió trabajar de forma efectiva con sus abogados en la preparación de su defensa. Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar drogas al final del juicio y sentenciado más adelante a cadena perpetua. Guzmán, gozaba de una fama casi mítica tras jugarse de la cárcel dos veces en México. La segunda, mediante un túnel abierto en el baño de su cel, fue recapturado, extraditado a Estados Unidos en 2017 y sometido a confinamiento solitario. Sus abogados aseguran que muchas de las pruebas presentadas en el juicio son inválidas. Además, algunos de los reportes periodísticos que miembros del jurado supuestamente leyeron, dicen los abogados de Guzmán, son sobre denuncias de abusos sexuales por parte de Guzmán que fueron excluidas del juicio. Los reportes supuestamente decían que Guzmán había abusado de niñas a las que se refería como vitaminas que le daban energía. Fernich dijo el lunes que esos artículos provocaron prejuicio o actitudes hostiles por parte de los miembros del jurado hacia Guzmán y por lo tanto el juicio no fue justo. Si ese asunto no se investiga, dijo Fernich, al menos los jueces deberían pedir una audiencia para analizar el tema. Ustedes no pueden permitir que eso no sea examinado, dijo Fernich en la audiencia y el juez Brian Hogan, que presidió el juicio, decidió que la evidencia sobre miembros del jurado leyendo reportes de los medios no era suficiente como para cancelar el proceso. El juicio, en este juicio los abogados de Guzmán argumentaron que sirvió de chivo expiatorio de otros narcos que supieron sobornar a políticos y jefes policiales mexicanos para que los protegieran. Según la apelación, el enjuiciamiento de Chapo Guzmán se vio alterado por excesos y extralimitaciones tanto gubernamentales como judiciales, recursos innecesarios, si él fuera realmente un capo de capos como insistían sus adversarios. Los abogados del gobierno estadounidense dijeron el lunes en la audiencia que el Chapo se reunió con sus abogados unas 20 horas a la semana para preparar el juicio y que la cárcel donde estaba hizo preparativos especiales para facilitar esas reuniones y permitir que Guzmán tuviera acceso a las pruebas que le entregaban sus abogados. Los abogados de Guzmán están pidiendo un nuevo juicio para el Chapo. La Junta de Jueces de la Corte de Apelaciones no emitió ninguna decisión pues hasta ayer. Habrá que esperar qué es lo que pasa porque está pidiendo un nuevo juicio para el Chapo Guzmán. Esta es una información de última hora a nivel internacional. Vamos con más noticias.